He visto últimamente como que de manera sistemática algunos ataques dirigidos al magistrado titular, procurador fiscal del Distrito Judicial de España, magistrado de Orelvin Rivas. Yo no quiero pensar que sea un plan para desestabilizar la justicia moccana, que hasta estos momentos funciona aceptablemente bien. No diríamos que perfectamente bien porque nada es perfecto. Pero sí he visto algunos ataques. Es bueno aprovechar este medio para decirle a la población y al pueblo dominicano que el magistrado de Orelvin Rivas es un fiscal que conoce el derecho, que conoce el sistema de justicia, sabe de procedimientos y por lo tanto no atropella ni a abogados ni al público en general. Por esa razón es bueno que si hubiese que abrir una investigación o en caso de que algo haya que hacer, que sea en contra de alguien que tenga como plan desestabilizar el sistema de justicia moccana. porque como bien he manifestado, tanto la Procuraduría Fiscal en general, de manera muy especial, la Oficina de Servicio de Atención a Víctima, en la cabeza del magistrado Joan Vargas, funciona de manera muy aceptable y en los últimos días, los últimos años o meses, no se ha escuchado ningún ruido escandaloso. ¡Gracias!